Si eres una mujer así, no esperes un hombre así, no mames, las que están acá arriba de borrachas y en el desmadre son las que se casan, son las que les compran casa, son las que tratan como reinas, a la que está acá abajo la van a tener llena de chiquillos en un apartamento limpiando y haciendo lonche, así es que no sean pendejas, sean mejor las que están acá arriba.